Donde quiera que me encuentre, en cuota, sierra o selva Siempre te nombro mi hermosa provincia Por tus hermosos paisajes, tu clima incomparable Ese eres tú, mi hermoso Cacatambú Por tus hermosos paisajes, tu clima incomparable Ese eres tú, mi lindo Cacatambú Te llevo dentro de mi pecho, es mi orgullo más grande Porque soy bien Cacatambú Porque he nacido en tu suelo, porque bebo de tus aguas Gracias a ti, mi hermoso Cacatambú Porque he nacido en tu suelo, porque bebo de tus aguas Gracias a ti, mi lindo Cacatambú 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 querido Te digo esta canción con mucho peligro Te llevo en mi corazón Te llevo dentro de mi pecho, es mi orgullo más grande Porque soy bien Cacatambú Porque soy bien Cacatambú Porque he nacido en tu suelo, porque bebo de tus aguas Gracias a ti, mi hermoso Cacatambú Cacatambú Porque he nacido en tu suelo, porque bebo de tus aguas Gracias a ti, mi hermoso Cacatambú Estos versos que te dedico son nacidos del corazón Cacatambú Ay Cacatambú Tierra bendita, juro que nunca te olvidaré Para ti, Sandrita y Norma con mucho aprecio Gracias por ver el video Gracias por ver el video